Pues es que es como todo, güey, o sea, hay fotos buenas, hay fotos malas, como hay bailes buenos, hay bailes malos, como hay obras de teatro buenas, o como hay obras de teatro malas, pues es que todo está también en la técnica y el conocimiento del que lo hagan. Porque también, obviamente, no es lo mismo que vayas y tomes fotos de una familia a que tomes una foto de encueradas, ¿sí me entiendes? O sea, el concepto cambia completamente, es diferente, porque una foto de una familia que también igual yo siento que también puede ser arte, pero es más, más lightweight, ya cuando, cuando, por ejemplo, en las fotos de, te digo, en las fotos estas de las boobies, no sé, ¿cómo se llama? Boudoir. 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 Entonces los que no saben, Boudoir es de francés. Le francés. Le francés. Bueno, ese tipo de fotos tienen que estar muy bien pensadas, ¿sí o no, güey? Me verían de, pero pues sí, a veces las hago de él a lo menos. ¿Qué es otro pedo? Bueno, pues como tú dices, a lo mejor son buenas o malas, pero, pues a lo mejor, es que yo todavía no veo profesionales aquí en Zacatecas. Fotógrafos profesionales, yo no he visto. No, no, en general, en general, yo, yo, por mi perspectiva, yo no he visto fotógrafos, fotógrafos profesionales, aquí en Zacatecas no, o sea, no he visto. Y obviamente para que te consideras un fotógrafo profesional, yo de loco me considero un fotógrafo profesional, a lo mejor no, o sea, tienes que tener mucho conocimiento para poder decir, soy fotógrafo profesional. Y yo no he visto aquí que diga, un güey que sea. Pero no hay gente que tú digas, ah, este güey está chido. Pues que es lo mismo. Gente que tú admires que digas, bueno, aquí, aquí en el estado, pues a estos son. Porque ese también es bien importante, güey. ¿Qué? ¿A quién admiras o a quién sigues? Eso, eso va a repercutir de a huevo en lo tuyo. No, sí, pero es que seis güeyes aquí que hacen fotos chidas. Pero yo eso seguro que no son profesionales, o sea, están como uno. Bueno, nada más uno aprendió así empíricamente de, ok, déjame ver un tutorial de esto, a ver cómo se hace este tipo de edición de colores, o déjame ver cómo se hace este tipo de ángulo, o qué quiere decir este ángulo, güey. O sea, como que sí lo ven así por ellos mismos, pero eso es lo que dice que eres profesional, güey. Nada más, y si es una foto chida, es como yo, a veces me salen muy bien las fotos, pero tengo un chingo de fotos que me salen para la madre. O sea, tengo, a lo mejor el 10% de todas las que saco, son las que salen bien. Y es cuando yo digo, pues no, güey, si fueras profesional, güey, tú luego lo sabes, cómo poner una luz a un lado, tú luego lo sabes cómo lo vas a hacer, bien, así ya lo tienes aquí todo en mente, y es cuando tú lo acomodas en el momento, y así como te lo imaginaste, así iba a salir, güey. Y yo nunca, yo nunca pude hacer eso de que como me lo imagino, sale. Nunca puedo. Bueno, pero yo creo que desde que empezaste ahorita ya tienes mucha más idea, güey. O sea, ya por lo menos sabes, si te pongo la luz de este lado, la sombra me la vas a dar de este lado, o sea, ese tipo de cosas, a huevo que las vas conociendo sobre la marcha, o sea, no, no es como que, yo no creo que haya gente así tan perra, güey, que llegue y te dé el flashazo y salga perfecta la foto. Es que debes hacerlo, o sea, es que sí, debes hacerlo, porque decir, ok, ¿qué quieres tú, unas fotos de retrato, Simón? Ok, ¿dónde las quieres? O sea, ya en el cero tal, o tal, ok, entonces tú tienes que pensar en la hora, ¿a qué hora la vamos a ir a hacer? ¿Cuántos flashes me voy a llevar? ¿Cuántas luces me voy a llevar? Este, ¿cómo se va a, cómo se va a encuadrar la foto? O sea, tú tienes logo, te vas a imaginar eso, y si llegas, y la haces exactamente como ya estabas pensando, y no te faltó nada así para estar ahí, y no te faltó nada, sí, ya es todo lo esencial, ya sabes cómo está todo el asunto de la luz de la foto, o sea, entonces ya eres, ya eres más pro, no sé qué tan pro seas, pero eres más profesional, porque si llegas y ya dijiste, ay, güey, aquí hubiera estado bien chido poner esto, ya cuando las ves en la compu, ya hubiera estado bien chido poner un flash de este lado, a lo mejor, guachín, este me salió bien borrosita, no se ve, está bien desenfocada, entonces ahí se ve que nada más fuiste, y como cayó, o sea, cayó una foto chida, pero de 10 que tomaste, y así es como a veces yo la hago, voy de repente, más o menos imagino, y como me la imagino, llevo mi flash, la acomodo donde yo pienso que va a ser, pero no muchas veces latino, la neta, estás como que ok, la puse, pero dije, ay, güey, pero no, o sea, no me salió como yo, yo estaba pensando por, porque a mejor este flash se iba para allá, en vez de aquí, tiene que ser allá, y en vez de enfocar de, o encuadrarlo de alguna forma, era de la otra forma, más abajito, y es cuando yo le digo, no, no soy profesional, porque yo lo hago, pero pues te va sirviendo, güey, y a mí me falta, si te falta lo, la teoría, pues, o sea, porque yo he hecho mucha práctica, mucha práctica, pura práctica he hecho casi, pero tienes que saber exactamente cómo funciona la cámara, ah, bueno, pues, ya son pedos que a lo mejor tú, tú, obviamente tú como fotógrafo entiendes más de todo ese, y tienes que saber cómo lo vas a poner exactamente los, todo, 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 para llegar y pum, no lo ponen automático, pero pues todo lo que has hecho te ha servido un chingo, güey, o sea, todo lo de cinematografía y todo ese pedo, a huevo que, te digo, o sea, entiendo que puedas decir que te falta un chingo, pues claro, o sea, yo creo que nunca estamos conformes con lo que hacemos, güey, siempre, siempre la mira va para arriba, pero, pues, improvisado de a tiro no creo que esté, güey, tampoco. Es que tienes la idea básica en la mente, pero, te digo, ya cuando la tienes en la mente y te sale exactamente como tú te lo imaginaste, ya puede ser que eres pro, porque ya supiste cómo, cómo iba a estar la escena antes de empezar, así va, quiero que quede así, así va a quedar. Pero, se me hace muy, se me hace muy cabrón llegar a ese nivel, güey, la neta, muy, muy cabrón, tienes que llegar a ese nivel, tienes que llegar a ese nivel, si crees que haya cabrones que lleguen y, a ver, póngase así y ya te sale chida, tiene que haber, tienes que ser pro. Se me hace muy cabrón y siento que hasta perdería el chiste, ¿no? Ya llegas en automático, güey. Es como las pelis, güey, es como los cineastas, güey, los directores. Te la imaginas de una forma, güey, yo la quiero así, güey. Así me la imagino, güey. Esta escena me la quiero imaginar de esta forma, güey, me voy a mover a este ángulo y luego tú, güey, vas a cerrar los ojos. Cuando yo te diga que lo cierres, güey, tú lo vas a cerrar, güey. Puedes improvisar en algún momento, güey, pero, no, o sea, la escena tú te la estás imaginando y así quiero que quede. ¿Tú sí piensas mucho en tus fotos, güey, o te vas a... Digo, a veces, ya trato de no pensarlo, o sea, me las imagino así de repente, pero después digo, no, mejor llego. Para no frustrarte, güey. Sí, la neta, mejor llego. Llego, veo todo el asunto, el escenario y digo, ok, aquí se vería chido aquí. Yo me muevo y digo, ah, bueno, pues mejor ser más chido acá de este lado. Me tengo que mover un chingo. Oye, güey, pero ahí también hay otro pedo. O sea, por ejemplo, vamos a decir, yo te contrato aquí para que me hagas unas fotos, sobres. Entonces, ¿qué tanto tenemos que entendernos? Bueno, ¿qué tanto se tiene que entender el cliente, por así decirlo, y el fotógrafo? Porque a lo mejor, y es algo que yo he platicado con varios fotógrafos, que ellos captan la esencia y la chingada, o sea, ok, a lo mejor tú, para ti, pero a lo mejor a ti no te no le está gustando lo que estás haciendo, güey. ¿Cómo manejas tú ese pedo? O así a la ley de tus huevos. También, o sea, el chiste nada más es no, como no, o sea, tener buena comunicación nada más con el cliente, con el fotógrafiado. O sea, no te digo que van a ser buenos amigos, ¿no? Pero decirle bien, oye, vamos a hacer esto, mira, ponte así, luego pasar esto, o entre risas y comentarios, pues va saliendo así como que más se va alivianando la gente. Porque al principio, obviamente, llegan unos muy, muy, muy tiesos, güey, así como que, hijo, no sé cómo hacerle, pero le digo, no, tengo que relajar. Es que si tiene mucho que ver, güey. Esto es actuación, la fotografía es una actuación, bueno, no es ese tipo de fotos, es una actuación, porque a veces te ve riendo y puede caer, o a veces te ve serio, o sea, le digo, a veces, ponte serio, o seria, o volteo para allá. Y ya, de repente, se puso así serio y voltea al horizonte y parece que como sí, como que no me doy cuenta. Y a veces sí se da, y a veces las espontáneas son las que serán chidas. Y yo trato de estar siempre así listo para dar una ráfaga, así de pum, pum, a veces se estaba riendo así de más de pura feriadera, se rió, y esas salen chidas. Pero eso que de la esencia, pues yo no lo he visto así como que... Más naturales. No, es que te digo... Es que no se alucina, yo no sé. Mira, yo la neta, a mí me cagan las fotos, güey. Me cagan. En mi perra vida, desde que yo tengo memoria, nunca me ha gustado que me tomen fotos. Y yo, si te fijas tú, por ejemplo, en Facebook, que es la única red social que manejo prácticamente, la mayoría son selfies. Son fotos que yo me tomo donde yo me siento cómodo de la chingada. Pero no me gusta que me tomen fotos. Y, por ejemplo, las fotos que me tomaste tú, yo la neta, no las padecí, güey. Yo creo que también tiene mucho que ver eso, ¿no? Es que no porque nos conocíamos. Sí, es que es eso. Es eso, porque tú... Y, pues, si no me gusta, no hay pedo. Pero, pues, si me gustaron, la neta, si estuvieron chidas. Pero es como hacerle cuando no pones al cliente, güey. Es que hay unos que son bien enlevenados. Llegan y, ay, sí, monos. Saben cómo posar. O sea, ellos son enlevenados. O si te ves serio, eres serio, pero sabes cómo te vas a ver en las fotos. Y me voy a poner serio, porque yo soy serio. Pero hay unos que se cohiben luego, güey, así como que, hijos, güey. ¿Y ahí cómo le haces, güey? Pues, trato de alivinar el pedo. ¿Y si se alivianan? ¿Si acaban alivianándose o no? ¿Nunca te ha tocado así a alguien que digas, de plano, esta sesión la padecí, anduve pariendo chayote? Tan feo no, pero sí, sí, sí he pensado así como que, hijos, güey, aquí... De estas diez fotos, sí, apenas sobrevivió una, porque, pues... Se ve que está forzando la sonrisa. Se ve que estaba así más tieso, esperando algo así como que... Un balde de agua fría. Pero no, yo por eso trato de, en ese momento, sacas un montón. Ni modo, sacas un chingo, un chingo de fotos. Tiene que caer una o dos de todas esas. Por eso no te la quebras, tú tienes que ver a la persona. A veces las sesiones son así como que, pum, 30 minutos. Están 20 minutos o menos. Y otras historias como que, hijos, una hora y media, estás ahí como que... No, es que es la silla, ponte así, así, ya sé. O sea, y aunque lo digas de alguna forma, no pueden a veces ni acomodar las manos. Como que se traban en ese momento y dices... Es que está cabrón. ¿Cómo le hago? Mira, parece sencillo, pero ya tenía una cámara enfrente, güey, sin pone.